que onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí para reaccionar a la parte 2 de esto que es la caja negra de emilia si no han ido a checar la primera parte pueden ir a checar y luego se vienen para acá a ver esta segunda parte y pues nada vamos a empezar hay un aspecto que te escuché en otras notas y me parece interesante que para sacarte un poquito de ahí de algo que sufriste de chica y que tiene que ver con el bullying pero un poco también teniendo en cuenta que hay muchos chicos que te siguen y chicas de esa edad cuando sufriste bullying de que quizás lo esté sufriendo ahora y bueno como uno se repone frente a eso como uno se para frente a la vida cuando le pasa eso bueno eso me marcó mucho fue bastante difícil como subsistir en el día a día con una persona que me acosaba en el colegio y que ponía en contra a todos los compañeros ya teniendo una edad yo ya tenía 18 o 17 años viste yo ya me podía defender yo ya entendía todo lo que estaba pasando no es que era una niña y este yo me defendía pero a veces era incontrolable viste cuando existe una líder en el aula y esa líder es palabra santa lo que dice y no se puede contradecir porque todos le tienen miedo y justo esa persona se puso en contra de mí y bueno era muy difícil yo llegaba a mi casa todos los días muy triste muy frustrada y nada yo conté esta historia porque sé que hay muchos chicos que que pasan por esto y nada la solución es pedir ayuda aunque a veces justo a mí yo en ese momento iba un colegio de monjas un colegio súper católico que predicaban el compañerismo el prójimo o sea tener empatía con el otro y era lo que menos hacían ahí como quedó tu relación no sé si querías en dios o ibas por ir te tocó ir ese colegio o digo te influyó en algo esa formación digamos no sí bueno la verdad es que en su momento era bastante rebelde cuando era más chiquita bueno no no lo entendía tanto pero a medida que fui creciendo me fui replanteando un montón de cosas con el tema de la religión y había muchas noticias que a mí me dejaban bastante shockeada y que no representaban mis pensamientos como todo lo que sucede en las iglesias y todo lo que leo que representa la iglesia era muy lejano a mi ideología viste como pero esto no era lo que yo tenía de dios o el que predica la palabra de dios es un violador viste como entonces me empecé a alejar bastante de lo que es toda la religión y cuando pasó esto de mi papá que se enfermó yo siento que mi única manera de encontrar paso a aferrarme algo fue aferrarme a un dios viste yo empecé a rezar y empecé a no sé pedía por favor que si mi papá se curaba yo iba a creer en él pero simplemente eso yo siento que le hablo un dios que es no sé qué dios será pero lejos de lo que es la biblia lejos de lo que son las iglesias y lejos de todo eso viste como hice una promesa y la tengo que cumplir cuando pasa todo esto del bullying tiene que ver con que vos te presentas a un concurso y que lo ganas y eso también influyó un poco no sí 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 ahí empezó todo y yo siempre fui muy como histriónica y yo ser ahí de chiquita siempre fue igual que no será un domingo y estábamos en la casa de mi familia y yo armaba shows con la guitarra y después pasaba la gorrita y con eso me iba a comprar mis golosinas después viste y eso lo tuve siempre y de grande siendo el colegio todos y me llamaban para los actos bailar folclore 25 de mayo si tenía que no sé cantar en la misa yo lo hacía y lo hacía feliz viste lo disfrutaba mucho y se ve que eso molestaba un poco y cuando pasó esto de 47 street que gané un concurso de belleza y ser la cara de una marca fue muy caótico fue muy caótico fue peor la verdad este nada no sé yo no me consideraba mala persona no me considero mala persona y no entiendo aún el porqué de ese daño que me hacían viste iba al cumpleaños de 15 con mis compañeritas que yo consideraba amigas y después iban al baño yo yo pasaba al baño y me sacaban fotos para abajo de la puerta y después la publican en facebook y comentaban que asco porque yo yo no entendía y después eran mis amigas entonces era muy extraño todo muy muy confuso para mí me generó muchas inseguridades cuando hablas de inseguridades acá a qué específicamente te desde donde te pegaba digo tenía que ver más con una cuestión de sensibilidad tiene que ver más con tu cuerpo tiene que ver con con la mirada del otro con todo con todo con todo y y empecé a cerrar más mis vínculos y a expresarme menos y desjuntarme con por ahí los que estaban más aislados en el aula fueron los que empezaron a ser mis amigos viste y éramos los que dejaban de lado viste este de todas maneras yo nunca perdí mi esencia nunca dejé de hacer nada por por eso mi familia también me apoyó mucho en ese momento de esa chica que tenía toda esa sensación en ese momento a esta actual emilia que es una referencia y quiero hablar de esto de la moda pues es una referencia digo no solamente por los brillitos ahora veo que tenés y la gente está viendo te es uno en el diente eso fue una decisión porque es nuevo esto sí 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 me quería por uno en el diente me puse un corazoncito aunque no se nota mucho pero dije bueno para ver qué me invento ahora tampoco me puedo llenar de brillos la cara pero es un accesorio lindo y llama la atención como como pegó el tema del cliente ya te lo todo el mundo te lo dice o no nadie dice nada no sé si se dan cuenta viene viene tranqui pero en un momento capaz que aparecen todas las chicas con los brillitos los dientes no es algo que haya impuesto esto ya se usan en europa está muy de moda en este momento pero como te pega eso te pones algo y todo el mundo comenta lo que te pones hay chicas que se quieren vestir como vos que quieren usar lo que vos usas esa referencia esa influencia que uno tiene en cómo se viste el otro en la gente es rarísimo si te lo pones a pensar bueno porque a mí la moda me gusta mucho es muy chiquita también todo el tiempo estoy full pendiente de la moda y siento que ahora estoy con un look bastante 2000 que también como que va un poco con la música que estoy haciendo entonces siento que eso se tiene que ver reflejado en mi imagen también es como una búsqueda así como una búsqueda creativa en lo musical también siento que es una búsqueda creativa en el vestuario y tratar de imponer y está bueno que que nos distingamos viste porque si no estamos todas cortadas con la misma tijera y no está bueno o sea es algo que vos le pones empeño o no es que viene alguien y te asesora sino que vos estás preocupada en eso todo el tiempo pensando sí igual con la ayuda de mi vestuarista joaquín díaz que siento que juntos encontramos algo un estilo muy lindo y tratamos de no sé de llevarlo de elevarlo viste llevarlo a otro nivel pero bueno es esto un proceso y qué te pasa cuando ves que eso influye en otros y hay pibas que replican lo que usted pone eso lo que usas me encanta me encanta obviamente cuando vi que todas son los brillitos ponerle a mí me encanta porque siento que es como una inspiración para ellas y repito no es algo que yo diga que lo haya creado pero sí es algo una búsqueda mía que tuve de bueno quiero imponer algo que un sello que si la gente se olvida de que me llamo emilia bueno la chica que canta que tiene los dos brillitos como que me reconozcan por ese lado viste y siento que se logró eso así que ahora todo el mundo lo usa todo el mundo ya lo referencia pero al principio cuando te lo pusiste que había gente que te pusiste que te pones empezó a usar como en el dos mil dieciocho ya estaban bastantes años y y fui constante y queriendo que se logre esto que sucedió que está muy bueno más esa la sensibilidad ok ok a ver segunda parte ya habla un poquito más de otras cositas este estaban los brillitos y que se puso el de acá no me acuerdo quién no sé si fue el duki o qué que vi un clip por ahí que le dijo qué es eso o sea que qué figura era y que fue su corazón no se nota o sea como que no se notaba mucho el corazón por eso ahorita dijo es como que no se nota muy bien pero si se le nota bueno yo creo que abro la boca si le veo la forma de corazón pero yo como corazón no tanto pero se nota que trae la piedrita ahí ok es que es que es que si está muy chiquito pues tienes que ponerle mucha atención para ver qué forma porque igual se puede confundir con otra cosa muy fácilmente exacto digo ya la de los piedritas de los ojos ya todos lo sabemos ya tiene tiempo si ya escuchamos la historia de ese también exacto pues bien pues esto fue todo por esta parte este estén pendientes porque se vienen las demás es una entrevista pues medio larguita para que estén ahí al pendiente y pues nada síganos en nuestras redes sociales vean también nuestros otros vídeos esperen más y nos vemos